¿Es verdad que le dijo, presidente, ya me voy, ya los periodistas me están fastidiando demasiado? Mire, mire, yo soy una persona de retos, siempre he sido en mi vida. O sea, yo no porque la prensa me pregunte o me esté insistiendo, va a ser un motivo para que yo renuncie o para que yo desista de un trabajo que estoy haciendo. Habrán otros motivos, pero no es. Muy bien. O sea, por presiones mediáticas usted no va a dejar o va a hacer cosas. Bueno, eso habla bien, ¿no? Sí, yo le digo a mi gente, yo soy de mil y un batades. Muy bien. En el Twitter y en Facebook, hoy día cuando anuncié que usted venía, como que estaba dividido el terreno, ¿no? Había gente que decía, Oscar Valdés no se puede ir porque significaría darle la cabeza, eso, decían además, la cabeza a Santos y significaría que los radicales extremos ganaron. Y otro sector decía, Oscar, Valdés sí se tiene que ir, porque de otra manera Conga no va a poder ser viable. A estas alturas del partido, ¿usted qué piensa de Conga, primer ministro? ¿Tiene que ir en estas circunstancias? ¿Usted también cree, como el presidente de Antumala, que se tiene que dejar pasar un poco de tiempo? Mire, yo lo tengo muy claro. En el Perú existen 27% de pobres. No podemos darnos el lujo de dejar de explotar un recurso natural. Los recursos naturales son de todos los peruanos, no solamente del señor Santos y algunos dirigentes. Eso lo tengo claro y como gobierno nosotros tenemos que explotar los recursos cuidando el medio ambiente para sacar de la pobreza ese 27% de peruanos y elevar la calidad de vida de todos. O sea, si estuviera en sus manos y si usted permaneciera en el gabinete, para usted Conga va, de todas maneras... Como con los nuevos requisitos que ha planteado el presidente. Que primero se va a hacer en los reservorios y después sigue el proyecto. Bueno, ¿no será que están hablando con interlocutores no válidos? O sea, me hago la pregunta, ¿no? Porque si dicen, finalmente, si la gente dice, bueno, con Oscar Valdés no podemos hablar porque alguna gente lo ha delegitimado. ¿No será también que el Ejecutivo no está siendo lo suficientemente inteligente y está hablando con interlocutores no válidos? Pero dígame una cosa, ¿cómo podemos permitir que cuatro o cinco dirigentes con una posición ultra, que ya han desnudado todas sus intenciones, puedan cuestionar a un primer ministro? Pero es que eso es lo que yo le he preguntado en el programa, pero ustedes no nos han dado respuestas. A eso voy. O sea, yo digo que Santos y Saavedra hablan en el nombre del pueblo. Yo digo, ¿el pueblo de quién? O sea, finalmente pueden hablar, obviamente representan a un sector de Cajamarca, pero que yo sepa, todo Cajamarca no está pensando como Santos y como Saavedra. Si usted recuerda, cuando yo fui a Cajamarca, yo reconocí como actor válido al señor Santos porque era el presidente regional. Sí, claro, es el gobernador. Pero no lo acepté al señor Saavedra ni al otro. Pero si es un exterrorista que tiene un discurso tan radical y que pide baños de sangre. Así es, y no representan a gran cantidad de gente. Lo único que hacen es que se les cae a la ola. Ya, pero lo que yo voy, primer ministro, es por qué no han sido más inteligentes en el terreno de la comunicación. Por qué no se han sabido acercar a los pobladores que están siguiendo este discurso radical. Claro, pero esto no es nuevo. Porque tampoco es que sean tontos los cajamarquinos. Sí, sí, yo lo he reconocido públicamente que ha habido errores en la comunicación, nos ha faltado comunicar más. Eso está clarísimo, eso no lo podemos tapar. Y eso es lo que estamos corrigiendo. Nadine, ¿llama a los ministros? Yo creo que ahí hay un error. En alguna oportunidad escuché que decían que la señora Nadine iba a los consejos de ministros. Sí. Yo le puedo asegurar que ella jamás ha estado en un consejo de ministros. Yo estoy desde que se inició el gobierno. Pero sin embargo eso salió a la prensa y parecía que era verdad. ¿Le ha llamado alguna vez para decirle, no sé, hace esto, hace lo otro? Porque recordamos la carta que mandó a... Bueno, mire, mire, en primer lugar que eso, hay un respeto mutuo. Sí, claro, es la primera dama. Y eso no se ha dado. Pero es una primera dama bien política, no bien ejecutiva. Bueno, mire, vea, ahí hay un tema que de repente es su género, porque ella con el presidente Ollanta son los que fundaron el partido. Sí, claro, ella es fundadora. Ella tiene una intervención, o sea, ella no es solamente la esposa del fundador del partido, ella es parte de... Eso yo creo que es algo que no se ha visto antes en esa dimensión. Y que ella tiene una participación como miembro del partido con el presidente, también lo es. Pero ella tiene su papel de primera dama y yo tengo mi papel de primer ministro. El punto es lo que usted ha dicho, que lo importante es irse y... Ir por la puerta grande, no por la puerta falsa. ¿Usted se está yendo por la puerta grande? Todavía no sé, porque ya he visto la puerta, pero todavía no me invitan a salir. Ay, ministro, hasta el final todavía no es por la puerta, pero no sé por cuál es la puerta, por la de atrás. De repente se va con... ¿Por qué puerta? A ver, voy a ver el... Bueno.